Permítame un segundo, Gloria, ya voy con usted, pero antes miremos lo que está diciendo la señora oficial del Congreso de la República porque ha comenzado justamente la sesión, ahí vamos a ver las imágenes, se ve la testera presidida por Vlado Mirosevic que está dando inicio a esta sesión. 10 de la mañana con 3 minutos, se ha comenzado con puntualidad esta sesión especial. Escuchamos. Acordado. Diputado Cuello y Diputado Caiced. Gracias, Presidente. Presidente, la semana pasada ocurrió un hecho muy lamentable que tiene que ver con las declaraciones ofensivas agraviantes de la Diputada Cordero en contra de una víctima de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Piñera que es la senadora Fabiola Campillay. El Senado, de forma unánime, se pronunció con todas las fuerzas políticas condenando estos agravios, sin embargo, hasta ahora la Cámara de Diputados no ha emitido ninguna declaración. Yo creo que es importante, Presidente, que en función de promover el respeto a los derechos humanos esta Cámara se pronuncie y emite una declaración condenando los dichos de la Diputada Cordero. Bien, Diputado Cuello, respecto de aquello, le comento que ya como Mesa hemos hecho declaraciones públicas, pero de todas maneras su solicitud, si le parece, lo podemos llevar a la discusión de reunión de comités, de jefes de comités, para tomar un acuerdo entre todos respecto a una declaración de la Corporación. Pero como yo he dicho, a nivel de Mesa hemos hecho una declaración al respecto y nos hemos comunicado también, yo personalmente, con la senadora Campillay para ofrecer nuestra solidaridad y apoyo. Diputado Cuello. Bueno, había supuestamente también un llamado al comité de ética, a la diputada Cordero. Sí. Los comités puedan reactar una declaración. Yo quiero recordar el tenor de lo que ha expresado el Senado de forma unánime. El Senado ha dicho, solamente voy a citar, si me dejan terminar, ha dicho el Senado que los graves dichos enunciados merecen el repudio, no solo del Senado, sino de la Cámara de Diputados y la sociedad en su conjunto. Yo, Presidente, quiero decir y quiero pedir que se recabe la unanimidad de esta sala para condenar los dichos agraviantes y ofensivos de la diputada Cordero. Gracias, Presidente. Yo creo que las pifes se escuchan porque quieren empezar a hablar de la gente. Exactamente. ¿Para cuál se les está? A la par de que muchos de ellos son parte del... Bien. Diputado... Ya. ...Kaizen me dio la palabra acá. Luego, diputado... Esto es como una película, realmente es como uno que está viendo una película en vivo y en directo. Falta... Oye, yo quería escuchar qué iba a decir el diputado Kaisen, porque siempre saca alguna cosita. A ver, sube, sube un poquito. Este no se anda con chica, a ver. ...en la ley... ...Retamal, Naín, Naín, Retamal. Yo propongo que votemos estos dos proyectos, que creo que son de... ...de Perogrullo. Los votemos sin discusión. Muchas gracias, señor Presidente. Diputado, nosotros tenemos un acuerdo de comité respecto de la tabla. Yo pensé que se iba a lanzar en tono a lo anterior. Claro, claro. Esos dos proyectos de la discusión. En la ley, Naín, se incorporó la norma esta de que la defensa privilegiada de Carabineros, la legítima defensa. Simón, a ver, ¿qué está pasando en el Congreso? Ya volvemos acá al estudio, está interesante la conversación. Adelante, Simón Oliver. Llegó atrasado a Linco. Estamos acá en el Congreso Nacional. ¿Por qué está fuera a Linco? No, son pesados. Ya va a entrar a Linco. Ya me está contando unas cosas que... ¡Ay, si la contáramos! Porque hay tres Renés famosos en Chile. La rana René, René Higuita y René Alinco. Diputado de la República. Llegó un auto o camioneta. Pero espérenme, porque saqué... Eduardo Fuentes pesado. Si llegó un auto o un camionete. Esas tonteras que... Pero ¿para qué vamos a entrar ahí? Estaba olvidado y sacramentado aquello. Oiga, el diputado Celis dijo recién que sentía vergüenza de la labor parlamentaria. ¿Usted qué siente? ¡Pero no me diga! No, no me lo diga todavía. Siempre quise hacer eso. Siempre quise hacer eso. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Estamos haciendo buenos días todos. Pero ¿cómo? Deja la atención. Es que es para ponerle expectación. Por viejo, dale. Ahora y en este momento que condenamos la amenaza contra estos dos diputados. He dicho, señor presidente. Muy bien. Bien, compartimos la solicitud, diputado Naranjo. Y por lo tanto, habría acuerdo para una condena unánime de parte de esta corporación. Acordado. Diputado Pulgar. Vamos a hacer la redacción del comunicado al respecto. Gracias, presidente. También me voy a sumar a las palabras del diputado Mellado y Ojeda, ya que como parlamentario desde el año pasado en la Fiscalía hay una denuncia por dos amenazas de muerte que tampoco han sido atendidas con el mérito de lo grave. Así que también me adhiero a este tema, el cual no me siento un ciudadano distinto, pero creo que en materia muy sensible, sobre todo en estos tiempos. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, diputado Pulgar. Bien. Objeto de la sesión. En primer lugar, el objeto de esta sesión dice en relación tratar el proyecto de ley originado en mensaje que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en caso que indica, correspondiente al boletín número 15.558-07. Para la discusión de este proyecto se otorgará 1 minuto y 30 segundos base más 60 minutos distribuidos proporcionalmente entre las bancadas. Además, rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado Gustavo Benavente. Diputado, se ofrece la palabra. Allá va a ajustar el proyecto que van a discutir. Honorable Cámara. Claro. En representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informo en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en el caso que indica, originado en mensaje de Su Excelencia, el Presidente de la República. La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en modificar el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en los casos que indica. Durante la discusión del proyecto... Ya, bueno, ha comenzado al fin la discusión, la conversación. Primero, una serie de intervenciones de otros parlamentarios. Uno que pidió una declaración abierta por parte de la Cámara de Diputados respecto a los dichos de la diputada Cordero contra la señora Campillá. Y también otro que solicitó el diputado Mauricio Ojeda que la Cámara al menos llamara por teléfono a dos de los parlamentarios que están con amenazas de muerte. A él y al diputado Mellado. Y el diputado Mellado. E incluso le pegó un palo al diputado Naranjo que salió de defenderse y dijo que sí había hablado de esto. Esto se suma, por ejemplo, a lo que había dicho el alcalde Carter. Llevaba muchas horas sin mencionar al alcalde Carter acá en un matinal. Que había dicho que él fue amenazado de muerte, la ministra de Tobá ni siquiera lo llamó, en cambio sí lo llamó José Antonio Casas. Bueno, amenazas de muerte que están ahí circulando con bastante fuerza. Mientras está hablando, vemos imágenes de la ministra Tobá. 111 de 155, escuchamos a la ministra. ...de constitución y son proyectos muy importantes, pero son relativamente breves, son bastante puntuales y eso ha permitido un tratamiento bastante rápido. Y creemos que el contexto actual, lo que ha sucedido con motivo del asesinato de la sargento Olivares, ha motivado, digamos, este esfuerzo de hacer sesiones extraordinarias tanto aquí en la Cámara como en el Senado. Y creemos que es una señal muy importante que se avance rápido. ¿Y por qué? Primero, porque este es un tipo de delitos que permanentemente estamos viendo suceden en nuestro país, pero que no eran habituales en el pasado. Por lo mismo, nos hemos dado cuenta que muchos de los instrumentos que tenemos para enfrentarlos son insuficientes. Algunos de esos instrumentos son de tipo legal. Pero no solo. También hay que mejorar y fortalecer los instrumentos de tipo investigativo. No sé si recuerdan que hace poco tiempo atrás hubo un funcionario de la PDI que fue secuestrado en Ecuador. Tuvimos en esa oportunidad colaboración muy amplia de la policía ecuatoriana y con motivo de esa colaboración hubo mucho intercambio. ¿Es un marino? Efectivamente, tiene razón. Y como la policía ecuatoriana tuvo como contraparte a la PDI en Chile, ahí por eso me confundí, tuvimos mucho intercambio con la policía ecuatoriana y la policía ecuatoriana ya tiene una especialización en este tema de secuestro. O sea, es todo un tipo de trabajo que se hace para estos delitos que es específico. Entonces, no es solo la ley. Hay que hacer muchas cosas en paralelo. ¿Y por qué hay que hacerlas? Por la incidencia que ha pasado a tener este delito. Hay un contexto de lo que se viene por delante. Esta agenda legislativa es parte de lo que estamos viendo en el Congreso. Veíamos también a la diputada Cordero que estaba tejiendo. Ella suele hacerlo ahí desde su... De ella a ella. Varias veces ha señalado que no le impide concentrarse. Porque le han preguntado. Pero bueno, ahí está la imagen. Exactamente. De ella.